Este año se realizará nuevamente la campaña Llegó la Navidad Tiempo de Caridad por parte de la Parroquia Divino Niño y Enlace Televisión. Además, para este 2022 se unirá a esta bonita labor el Centro Comercial San Silvestre. Llegó Navidad Tiempo de Caridad, que es una campaña en unidad de la Parroquia Divino Niño Jesús con Enlace 10 y también este año con el Centro Comercial San Silvestre. ¿En qué consiste la campaña? Son unos bastoncitos que es para poner en el árbol de Navidad. Con ese bastoncito, la donación que hacemos, podemos hacer felices a 100 abuelitos de dos asilos, el asilo San Antonio y el asilo La Milagrosa de la ciudad de Barranca Bermeja. A ellos les vamos a llevar en la fiesta de Navidad la Santa Eucaristía, les vamos a llevar también un detalle, música y el almuerzo. Eso es lo que vamos a compartir con ellos. Para las personas de buen corazón interesadas en aportar su granito de arena en esa actividad, pueden adquirir bastoncitos en diferentes puntos. Se pueden dirigir a la Parroquia Divino Niño Jesús en el despacho parroquial o también en el punto de información del Centro Comercial San Silvestre. Cada bastoncito cuesta 20 mil pesos. Recordemos que no es el valor del bastoncito, es la caridad con la que nosotros podemos llegar a nuestros abuelitos en esta Navidad. Se espera que esta actividad dirigida a los abuelitos de los asilos San Antonio y La Milagrosa se realice en diciembre. Con los abuelitos del asilo La Milagrosa es el 23 de diciembre en las horas de la mañana y con el asilo San Antonio el 24 de diciembre. Con su ayuda, los abuelitos de los asilos San Antonio y La Milagrosa esperan recibir un rato agradable de reflexión, música y regalos.